Música Bienvenidos al primer encuentro que brinda sobre derechos humanos la Academia 1010 del Movimiento Somos Más Como les había dicho, soy el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor inicial de la corriente martiana una institución centrada en estos momentos en la promoción de los derechos humanos a través de distintas formas, entre ellas esta en colaboración con la Academia 1010 les estamos ofreciendo Este primer encuentro versará, como ya les había anunciado, sobre los derechos humanos sus características fundamentales y las bases de las violaciones de ellos acá en nuestro país Para ello comencemos preguntándonos, ¿qué es el Estado? Muchos tienen ideas diferentes, pero hay muchas definiciones de Estado pero para los efectos nuestros, para nuestro interés es el conjunto de instituciones que tiene potestad y autoridad para establecer las normas que rigen en una sociedad y velar por que éstas se cumplan Estos Estados siempre tienen autonomía y soberanía sobre un determinado territorio Ahora bien, hay una frase que se repite y que dice que el Estado somos todos Si es así, si nosotros también somos parte de ese Estado, ¿qué debemos hacer para poder participar en las funciones de este Estado? Para poder influir en esas normas de convivencia que los Estados establecen y por las cuales deben velar Bueno, indudablemente que aunque demos muchas opiniones y todas seguramente son válidas Hay una en que coincidimos Y es que lo primero que tenemos que tener son conocimientos Por eso recomendamos a todas las personas interesadas en la defensa de los derechos humanos de los suyos propios y de los compatriotas Pues en primer lugar debemos conocer todo lo que nos sea posible sobre la Constitución, las leyes de nuestro país Pero además es importante conocer acerca de las normas internacionales de derechos humanos Y es a eso, a esta última parte, a esas normas internacionales de derechos humanos que nos ocuparemos, a la cual le dedicaremos algún tiempo en estos encuentros Primero que todo, debemos tener en cuenta que son los Estados sus funcionarios, sus funcionarios, sus instituciones las que generalmente violan los derechos humanos Cuando hay un atentado contra la dignidad de alguna persona contra la integridad, la vida de alguna persona por parte de individuos no pertenecientes al Estado en este sentido que decimos formalmente estamos en presencia de delitos si una persona mata a otra, eso es un delito no es una violación de derechos humanos pero si quien mata es un agente de la Policía Nacional Revolucionaria del Departamento de Seguridad del Estado bueno, ahí estamos en presencia entonces de una violación de derechos humanos es muy importante tener delimitados estos dos conceptos Ahora bien, si nosotros sabemos que es necesario conocer las reglas y conocer además y tener muy preciso quienes son nuestros contendientes y quienes son nuestros aliados pues debemos comenzar por precisar qué son los derechos humanos la definición de derechos humanos es un poco compleja ocurre lo mismo que si les pregunto bueno, qué es el tiempo, qué es el espacio son conceptos primarios dentro de la física hay otras asignaturas y por lo tanto son difíciles de definir pero todo el mundo tiene intuitivamente una idea la cuestión es que los derechos humanos son prerrogativas son derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser por el solo hecho de ser un ser humano la persona ya tiene esos derechos son inherentes a esa persona y son inherentes en tanto que debe hacerse valer la dignidad y valía de cada individuo Ahora, ¿quién es el sujeto de derechos? son los seres humanos el sujeto de derechos son las personas y por otro lado debemos insistir en el límite ¿qué límite tenemos al ejercer nuestros derechos? el único límite que tienen los derechos humanos es que no afecten los derechos de los demás veremos que la Declaración Universal tiene 30 artículos pero los dos primeros de ellos son esenciales no debemos dejar no solo recordarlos de memoria no es importante esto pero sí entender e interiorizar qué es lo que expresa puesto que estos dos primeros artículos son la base de toda la normativa internacional de derechos humanos ¿a qué se refieren? el primero de ellos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón deben comportarse fraternalmente unos con otros el segundo artículo se refiere a que no puede haber discriminación de tipo alguna por razones de nacimiento origen, estatus social sexo, preferencias sexuales razas ideas políticas religiones por nada no, nada justifica que se discrimine a las personas entonces esta idea central debemos pensarla debemos interiorizarla y ser consecuentes en nuestro actuar con ella de ahí que si debemos respetar en dignidad y derechos a los demás cuidado con aquellos que aún de palabra ejercen algún tipo de violencia aún con nuestros adversarios aunque nos estemos recomiendo los hígados aunque la ira trate de apoderarse de nosotros hay que controlarla y no podemos ser siquiera violentos no podemos dañar la dignidad del adversario a un síndrome después vemos que los artículos del 3 al 21 expresan los derechos clasificados como civiles y políticos más tarde vemos que del 22 hasta el 27 se especifican los derechos económicos sociales y culturales y por último tenemos los artículos del 28 al 30 en los cuales se dice cómo deben ser las condiciones a nivel nacional y a nivel internacional para que pueda disfrutarse por las personas qué orden deben establecerse internacionalmente y en las naciones para que pueda ejercerse el disfrute de estos derechos humanos por todos por todos los seres humanos sin distinción ahora bien importante es que veamos cuáles son algunas de las características esenciales de los derechos humanos ustedes al disponer del manual podrán verlas todas pero yo voy a insistir en algunas en las más qué más debemos tener a mano en primer lugar los derechos humanos son universales quiere decir que son válidos para todas las personas en todos los lugares y en todos los tiempos por otro lado estos derechos humanos son inalienables qué quiere decir inalienables que no pueden alterarse alienarse no pueden limitarse por medio de artificios como los que posee la constitución de nuestro país es decir se habla de que se reconoce la libertad de asociación de expresión se reconocen todos los derechos pero tiene la coletilla de que siempre que se subordinen a los intereses de la construcción del socialismo al socialismo esto es una alienación de los derechos que están expresados efectivamente en la constitución ellos son también aparte de universales e inalienables son indivisibles qué quiere decir indivisibles que no pueden tomarse unos y abandonarse los otros no pueden defenderse debido que son indivisibles que son interrelacionados pues no pueden defenderse por ejemplo los derechos de los hombres y no los de las mujeres no podemos defender los derechos de determinados grupos de determinados individuos y sin embargo no defender otros o hasta incluso peor no podemos defender no deben defenderse derechos de una comunidad y sin embargo consentir dar anuencia y hasta aprobar o hasta llegar a ser parte de violaciones de otros pongo un ejemplo sencillo que ustedes conocen defender los derechos de la comunidad LGBTI es bueno pero lo que no es bueno es que algunas personas defiendan los derechos de esta comunidad y convivan consientan no se manifiesten por los derechos de los que tenemos diferentes no la preferencia sexual o la identidad de género sino los que tenemos diferentes ideologías sobre los que tenemos diferentes preferencias políticas partidistas esto es una contradicción y demuestra que o tiene que ver se relaciona con esta indivisibilidad interrelación e interdependencia que tienen los derechos humanos por último tengamos presente que en el caso nuestro hay determinadas bases sobre las cuales se cometen las violaciones de derechos humanos en Cuba ¿cuáles son ellas? en primer lugar está la concentración del poder en los órganos del Estado los órganos del Estado están colocados por encima de los intereses y de los derechos de los gobernados de los individuos también tenemos que en nuestro país no existe como demanda la norma internacional una judicatura independiente e imparcial a ello se suma que hay una severa lesión a la libertad personal también el derecho de propiedad está restringido a pesar de las reformas que se han hecho en esta dirección y la actividad económica está fundamentalmente controlada por el Estado aún estos aparentemente independientes están controladas sus licencias para operar y una serie de cuestiones más por el Estado de forma excesiva se suma a esto la barrera constitucional a la que hacía referencia anteriormente a libertades como la de opinión expresión información prensa etcétera por otro lado el hecho de que la educación aunque es universal es verdad todos tenemos acceso a ella pero ella es utilizada como una herramienta de control y de adoctrinamiento de propaganda y control social a ello se une las restricciones a los derechos de entrar y salir al país e incluso de moverse dentro de él lo referido en el artículo 13 de la declaración universal de derechos humanos y que a pesar de que ya no se requieren aquellos permisos de salida se sigue viendo como a su criterio a su conveniencia el órgano del Estado siguen limitando la entrada y salida de cubanos a su país esto es lo esencial que queríamos tratar en este primer encuentro que estamos brindando en colaboración la Academia 1010 del Movimiento Somos Más y la Carte de los Profesores Ernesto de Higo adscrita a la Corriente Martiana muchas gracias